Muy buena a todos, aquí seguimos con el Let's Play Dark Souls, Preparate to Die, dentro de este Paki, la no muerta elegida, y vamos para la cuevecilla aquella que vimos la otra vez, a ver si es por el camino, porque no encontramos el puñetero camino, es por aquí, y por detrás, y por aquí, y un lagarto, bueno hay dos, hay tres, uy, uy, y te faltó uno, que se ha ido, Si, es que ya no me ha dado tiempo, si, 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 harto afuera, me da chuju, fuera, no dices nada, sigue el camino, por delante, y ya está, ya no me muevo más, que luego como me caigo, creo que hay el resto, pero, bueno, 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 ¿Eso es camino? Ahí no te mata, que no, que si, creo que no La bola no brille, porque se cae, si no coge suelo, lo que pasa es que Pues ahí tampoco, se mata, ¿no? No, y más para adelante, tampoco, y más para adelante Estoy visto el copito, por eso me he tirado para acá Y... Lo que veis ahí, y ahí cambia, ¿sabes? Vale Si te mueres, se pierden las piedras, en sí En el caminito, digo Ah, ya Yo creo, hombre, uff, es que Para la derecha, ¿no? Porque mira los copitos de... O si caen Es que no caen, es la cosa Si caen, hombre Confía ¿Ves? Mira, un poquito allá Y te tira súper para allá Uff Oye, es que hace un... Un giro un poco... Mira, rastro llega, ¿no? Pues puede ser Mi paleta es mi... ¡Joder, qué asco! Oye, está bien por ahí He visto que se caía Y resto, supuestamente, ¿no? Bueno, por ahí parece que va Puede ir un poquito Creo que ahí gira Estoy seguro A la bórbola Sí, ¿no? Hasta donde está la piedra Va Ahora parece que gira un poco, ¿no? Pues mira, si también llega ahí, ¿no? O hace un giro Y ahí me vacío Vale La piedra prima dice Que va a ir esperando Sí, sí Hasta aquí vale Vale Cae nieve, cae Son copos de cristal, supongo Porque uno coge ahí en el cristal Vamos Copitos ¡Uh! Ahí hay muerte Estaría en un filo Tan movido, tan estrellado Se movimos un poco Pues vamos a hacer una pausa Esto llega otra vez aquí Aquí hemos vuelto Justo donde estaba la alma Justo, ¿eh? Pero justito Y ahora me da miedo Hacer algo Es que da esta miedo Hasta volver, ¿sabes? Va fuera de allí ¿Seguro? Es que he visto un copo Que hay allí ¿Lo ves? Lo que pasa es que no sé Si hay resto Lo tira para atrás Tira dos copos Como... No, menos aquí Que es el último que he visto Es que dice Tira el resto Pero me da miedo, ¿vale? Mira Es que llega ¡Uff! ¡Uff! Es que el copo que hay Es muy delante tuya Pues llego ¡Uff! ¿Hasta ese? Yo creo que llega ¡JERONIMO! ¡Sí! Los atletas Azul Para mejorar el arma Mágica Dope Pero pues Parece que no hay camino Por ahí ¿Ya? Creo que solo para eso Iba a meter camino Por camino No nos lo encontramos Macho Yo creo que está Por otro lado Para que no vemos bien El camino Yo creo eso Por ahí No queda ni nada ¿No? No digo Por... Ahí No creo Es que no puedo tirarme para allá Ahí no llega Por eso digo Uff No sé si vuelve con hueso Pues ya un poco Lo que tú veas Me vuelve con hueso Porque aquí no tengo yo Hueso de volver Ya otra vez Que bastante Eh... Eh... Bueno Hemos enseñado Una de estas Una losa de titanita azul Pues la gente Papísima Hombre Para mejorar Un arma Mágica Creo que A lo mejor hay más ¿Vale? Pero creo que esta es de las Una o dos Que hay en todo el juego Normal A ver Te lo chungo Que es llegar a ella A todo el asco Que la losa de titanita Normal Es matarte al demonio Del asilo Oh Y tampoco es Especialmente difícil Uno Y dos Ya está No ganas Vamos Escucha Uno Y dos ¿Has metido en paz? Sí Vamos 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 Bichito Uno Dos Y para atrás Mierda Vamos Vamos Vale, no tiene Estamina Ahora sí Mierda No me la ha hecho bien Uff Se ha muerto ya Voy a poner uno más fácil Combinación Uno Y dos Botting Escudo Y andar Y para la caverna de cristal No, no, no Todo esto es raro Por la cara Yo me lo he dado a ningún lado Al círculo mientras estabas corriendo Vámonos Así que hay más espacio Vamos, bichín Y otra Y volvamos A las profundidades Que ya no sé por dónde Que ya no sé por dónde Con... 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 No hay Pues ya hasta los... Huevazos Hasta las balls De los balloons Sí, tiro por aquí y volvirá Es lo mismo Llega al mismo sitio Sí, ya como te guste más Llega aquí pero después te tiras allí y sigues para adelante Bueno, o para abajo Según se mire Digo, para adelante o para abajo Porque es el mismo camino realmente Nada, para ahí no es Está la maripozona esta Tiene que ir para abajo porque ahí te dice el camino ¿Dónde es? Sí, es que es para abajo pero... Sí, sí Para abajo hay muerte Estos dos lados de andar solo es muerte Coño, algunos hay más muerte que otros Pues aquí es mucha muerte No Hablando de muerte Otra pausita, venga Vamos a enseñar más relleno Venga, ahora volvemos Aquí seguimos Y creemos que hemos encontrado el camino Mira, la cuecilla esta Está el lagarto Ese que pone caída Que es mentira ¿Lo ves? Y parece que es por aquí Otra que te mata Seguimos recto Vamos a ver Por aquí, por aquí Sí, recto, recto Ya está, ya Llegamos al peñón este Y ya está Porque a la izquierda Están las mariposas de mierda La dejamos tranquilita Que no le hemos hecho nada A ver, yo sabía yo que era por ahí Lo que pasa es que no me acordaba Esta vez Y aquí vienen nuevos enemigos Vale Que mierda Ahí hay uno, ahí detrás Eso es Es un nuevo enemigo Bueno, es el mismo enemigo ¿Una almea? Sí Una almea con pata Pongo que tendría que darle daño En la boca, ¿no? Digo yo, ¿no? Lo que tú quieras Ah, da igual Y yo como un almeo ¿Será dura? Que vaya, ¿no? Es... Al revés Mira Mira Para si te maldicen Mola Tiene lo que pasa Que son muy hijas de puta Como que te pegan un pinchazo Te matan Te pega bien pegado, ¿no? Sí Y encima te come Como los cofres Quitan un huevo No es que sea tan especialmente resistente Pero Lo quitan bastante Las cabronas Ah, menos se aturde Mejor Guay Normalmente tienen cosas Digo, porque como tienen No sé Como se abren Y demás, ¿no? Sí Como que tiene regalito dentro Y lo gracioso que es Que hay un corrillo Si tiras recto Creo que no te llegan ¿No me llegan? No Si corres Tiras recto Pero que no te llegan Bueno, no te llegan Si las dejas fuera Si me habéis hecho Que no hay la otra Mierda Ah, me ha lio Pues ya está ¿Cómo la has pegado? Bueno, pues si la turden Me la da un poco, eh ¿Has visto el pinchito? Sí Ha quitado bastante, sí Oh Se van de todo, ¿no? Sí Se balmean bastante bien La Hostia, lo han visto los dos Me cago Hombre, si le vas pegando Hachazo a los dos ¿Se va a pegar a los dos? Vale, ahora sí Ahora sí Ahora sí Ah Ya, me he cargado loco Bueno, bueno, no está bien, está bien Nada Y nada Y son calaveras, si te das cuenta Sí Es muy bonito Oh, mira, que tristeza Allí al fondo Por jefe, ¿no? Básicamente Uff Es que no sé si gasto la alma Antes de entrar Se hubiera un nivel, nada más ¿Te parece poco? Sí Sí, dice Ah, no tan No es tan complicado realmente Hay peores jefes Puede decirlo alguna moneda ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? ¿Aquí está? Sí El de escama ¿No está en escama? Sí, nació sin escama Bueno, ¿ahora qué hago? Ah, es que está Está detrás tuyo ¿Me meto con un supero mañana? Sí, pero ya está ¿Ya está? Ya está, ya lo puedo pegar Eso te ve mal dicho Es más fácil que hacer, pero está Mira, pero estoy esperando a ver si me lo diga o no ¿Qué porrazo? ¿Qué porrazo? No veo ¿Me voy a tomar alguien? Sí ¿Ya qué? ¿Me has cargado? Es que te has puesto realmente ¿En un sitio bueno? Sí, que es entre el cuerpo y la El tentáculo O sea, que lo he hecho de potra, ¿no? Sí Yo es que he visto ahí que no me pegaba Y digo, sigo, 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 sigo hasta que me pegue Normalmente se pone en la derecha Porque se ve mejor con la cámara actualmente Después cuando te maten es lo mismo Yo soy un rebelde ¿A dónde tiro? A la hoguera Ha salido una hoguera ¿Tú lo dices? Es que no veo Ah, vale Hostia Es que con la mierda de la niebla no se ve Es que entre la niebla y que está apagada Pues ya está Un poquito de dos niveles, ¿no? Llave Sí, sí Vamos a ver Aguanta la estamina, ¿no? Sí Con uno no llevaré el escudo, ¿no? Dale y mira Y prueba Es para eso Le doy Investigo Te pone el gran escudo De... Todo el que está arriba No De coña No hace falta ni... Sí, sí Con andar vale Y otro me da aguante, ¿no? Exactamente Oh No Pensaba... Ah, no ¿Cuánto peso tienes? 74 De 130 Falta Falta nada realmente Sería 140 y tanto 48, bueno Sería la mitad, bueno Puedo teletransportarnos Porque básicamente es más rápido Y... ¿Qué toca? Pues podéis ir a Nuevo London O al fuego O al DLC Si voy al santuario, ¿mejoro el estuvo o dónde se mejora? Por ejemplo Vamos a empezar a mejorarlo ¿Cuánto tengo yo no mismo? ¿20 frascos no mismo? No, no, eso es para que cure más, ¿no? Sí, tiene más 3 Ahora pondría más 4 Vale, para que cure más, sí Que está la tiesta de ahí abajo del hoyo Sí, sí Ahora tiene 3 sitios Que uno sería el DLC Las profundidades de fuego O Nuevo London Y el DLC no sería Para donde va a ser el juego Porque sería más difícil Oye, no te puedes pasar el juego Antes que el DLC Porque entonces resetea la partida Bueno Casi antes de pasar el juego Es un poco más difícil O yo que sé Puede No, pregunto ¿No sería porque sería más difícil? Es más difícil Fíjate También te dan cosas más dopadas Para que te puse el juego más rápidamente Más o menos Pues elige Profundidades O... Nuevo London Para ir a las profundidades La hija de caos Para ir a Nuevo London Te va por la cenza de ahí abajo Yo que sé ¿Elige? Que no sé Que más rabia te dé Nuevo London Nuevo London que tiene Fantasma De profundidades Juego ¿Meh? No se sabe No es Si quería el Nuevo London No te puede teletransportar Directamente te vas para abajo Para el... Para la sensación de que hay Debajo del santuario Y te quiere ir Para... No me acuerdo ¿Qué se llama? Y feliz perdida Que se llama Que la más cercana Es la hija del caos Aquí mismo Lo que no te jode uno Te jode lo otro Sabes Lo mismo En el fondo De hecho la tía esa Realmente me jode los frascos Esa Oh Oh Por a... ¿Qué por ahí? ¿No? ¿O por...? No, por ahí una pared Vale Es un atajo Que se desbloquea A darle 30 humedades A aproximadamente A la tía esta ¿El atajo a donde llega? A donde vas y tú Ah Creo que hay un atajo Que está Entre comillas Mal hecho No estoy seguro ¿Vale? Pero creo que está mal hecho Y puede ir Antes de que se desbloquea la puerta Y te puedes cargar al jefe Antes de que se desbloquea la puerta Entera Y llegamos Es que no puedo ¿Se llama Izzali? ¿El cielo perdido? ¿O algo de fuego? Izzali perdida Ya se da No, ruina de los demonios Vale Entonces después El Izzali perdido Me siento aquí Estamos cerquita Y yo que se Por allá Bueno Ya Pero Si no te atacan Algunos de por ahí te atacan Porque Se mueven y te atacan Pero si no te atacan Pasa Creo que esos dos de ahí abajo Te atacan Pero ya ves tú No puedes esquivar Perfectamente Los bichos Pero cuidado Con lo que mierda que sale Estoy muriendo un hachazo Ahora tienen más gusano Otro día Hostia Vamos a ver yo Que me mierda que escupen Mierda Ota, ¿no? A ver, ¿qué te quiere? Un ratito No, no te han infectado Por ahí no que hay fuego Y por ahí cava el fuego Es que sin ti infecta te arrasca la cabeza Creo que el gusano no te ha infectado Y si te arrasca la cabeza Después te aparece una especie de capullo en la cabeza Que te imposibilita Llevar casco Y el bicho Y el capullo Se come La mitad de las almas Que tú Obtengas Como una especie de enfermedad Y como chiquita ¿O veras? No Tienes que ir a un Al tío que está al lado de 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 La tía que te ha dicho Que también te recuperaba el frasco Que es un bicho de eso Pero que te habla ¿Ya entra en la niebla? Sí ¿Tirón? Sí, sí Hay más caminos Y para desbloquear el camino Tiene que Seguir aquí Tú tienes que entrar Allí enfrente Donde están las raíces ¿Qué raíces? Ah, vale Ahí enfrente tienes que entrar tú Por aquí Llega al mismo lado ¿Qué raíces? ¿Qué raíces? ¿Qué raíces? ¿Qué raíces? Ah, vamos ¿Qué raíces? Es pasivo. Está bien más mansito, ¿no? Sí. Seguro, ¿no? Sí. No es mentira. No. Al menos que le pegue o robes, no te hace daño. Bueno, y para seguir hay que matarlo, ¿no? Es obligatorio. Entonces robo, ¿no? Sí. No tiene flecha, después pende un flechazo. Ya está. ¡Ay! Para robar... Corriendo, ponte en guardia a descubrir. Es que no se... Es que no sepa que... ¡Hola! Al... Al brazo, sí. La mano... Es que no sé. Brazo, mano... Yo que sé cómo llamar eso. No sé si mejor que me preocupo por el pasillo, ya... No sé. Te va a escupir... No, no, no. ¡Mierda! Ya. ¿Qué es mejor? ¿Case por aquí? ¿Se por el pasillo? No, me lo olvido. ¡Joder! Porque no te pegue realmente en sí. Donde tú, digamos, te veas más cómodo para esquivar. ¿Cómo que ya? Es un subjefe, realmente. Ah, vale. ¡Joder! Este es un jefe que tiene una llave. En pocas palabras. Este no es en plan... Sí. Tómate otra. Eso es. Bueno. Sí, casi da igual. Sí. Pero para que no me mate tampoco. No, digo... Esquivarlo. Ah, ya. Ah, sí, sí, sí. Estaba haciendo eso, básicamente. Y ya, ¿no? Sí, ahora espera. Sí, sí. Y se bloquea el camino. La lava, que antes había mucha lava. Es culpa suya, ¿no? Sí. Porque estaba en falla. Va, lava... Se enfría. Iba a decir, se seca. Ya no se seca. Se enfría. Se puede pisar un poquito, ¿no? Sí. Realmente se acaba de enfriar y ya no quema. Vea los bichitos que hay allí. Tus colegas. Tira para atrás, ¿eh? Sí. ¿Dónde no podía ir que había lava? Básicamente. Por ahí ya no hay lava. Ya hay... Troca. Ya que estoy al lado de lo que era, me voy a lo que era. Ya, como tú veas. Tampoco. No hay que matar bichos ni nada. No. De hecho, los que son matados que van a cuatro patas, en sí que van tumbados, son muy lentos. Los puedes dejar atrás perfectamente. Vale. Entonces los dejaré atrás y ya está. Vale. Vale, por aquí. Si eres hábil y eres pro, no hace falta cargarte de jefe. Va entre voltleta, voltleta, entre los huequillos que hay entre la lava y te lo saltas. Oh. Es lo que hacen los pirranes. ¿Eh? Pirrún, pirrún. Se comen un poco de daño porque nunca nadie lo hace perfecto. Pero... Te salvo un jefe. Y va a pasar a hacer el juego en... Creo que en cuarenta y pico minutos. Que es como se pasará este juego. Hay que hacerlo rápido. Oh dios, para hacerlo siempre con el círculo apretado, ¿no? Para correr, ¿no? Obviamente. Y va siempre desnudo porque corres más. Obviamente. De hecho, creo que casi no llevas armadura nunca. Siempre llevas la alabarda del caballo negro. Que se mejora por el lagarto que va encontrando por el camino. Que no tiene ni que ir al herrero siquiera. Básicamente. Y... Ya está. No me lo gritan. Es que voy con un poquito frasco, pero bueno. Da, coño. Dios. Aguante. Repará equipo. A ver si se me había olvidado que había que reparar equipo. Hace el tiempo que no reparaba. Bueno, no te han quitado tanta durabilidad, ¿eh? No. Pero yo, coño, ya que estoy... Sí. Todavía no, puedes. Ya, pero... Sí, pero me va impresionando como que corre un poquitín más. Yo, personalmente, no es igual. Bueno, ahora antes. Cuando yo quiera tirar por abajo, sigo por ahí, ¿no? Sí, ya puedes ver. Míralo, míralo. Qué bonito se ha puesto. Oye, déjame en paz. Que le dais mucho por culo. No sé, tengo cinco frascos, ¿no? Ah, bueno, porque antes vine del día, vale. No, me he equivocado yo, entonces. Vienen, pero... Como si no vinieran, ¿no? Yo qué sé. Pues a lo mejor cuando vas aquí ya huelen para arriba y ya ves tú. Eso no hace daño, ¿no? No. Si no está rojo... Ah, es que como un brillo raro. Aquí es la zona donde te quema la retina. Bueno, todavía no te quema la retina, ¿eh? Por allí... Están tus colegas los... Demonios de Tauro. De Tauro... Sí, de Tauro. Tauro. Solo hay una escua. La escua del caos. Que sirve para mejorar la arma a más fuego. Más cinco, a... Caos. Que realmente eso sirve cogerla. Yo te digo lo que hay, ya está, no hay más nada. Es que si no voy a mejorarla, pues tengo este hacha. Ya está, eh... Lo único que hay. A lo mejor hay una cosa de esta que... Oh, un alma valiente caballero o cosas así, ¿vale? Pero... De hecho, el camino es por allí, porque me está guardando el Capra, tío. No hay nada. De hecho, pues los pilares todos gordos. Por ahí es donde dan la vuelta a los pirranes. No hay nada. Ojo. ¡Hostia! El bicho este. Hostia, lo que me ha quitado, ¿no? Hombre. No te voy a lo quitado. Un tercio... Es que queda, ¿no? Le falta un tercio, tío. Ya está, ¿no? Es que ahora estos son enemigos normales La zona Mierda al madame Los gorditos Estos de hielo dan más armas y son más fáciles de matar Y tan menos Sí Es que habrá un huevo de esos bichos Uy, aquí hay gusanos que te rompen El equipo Hijo de puta, ¿no? Sí Por aquí tenemos hogueritas en este sitio Sí, hay Mínimo una, la otra no me acuerdo Que la hoguera está ahí abajo, tú ya Ahí, no Ahí abajo, ¿dónde está la cosa que brilla? ¿El cadáver? Sí Pues ahí está No la veo, pero bueno Ahí está otro colega Bueno, dos colegas Hostia puta, joder Espera que sea el que Para la emboscada Vete una boba de fuego Del caos A ver si llega ¿De aquí llegarás? No creo Acargado Ya no tires más No 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 sé si Ya está Aquí te ha dado ¡Machete! Hay camino para ir para abajo normal, ¿vale? Pero también te puede tirar que no te mata Es que hay muchos bichos ahí Pues eso te lo estoy diciendo A ver de que está por ahí cerca Primero lo que tiene ahí colega ¡Hostia! ¡Me ha estimao! De hecho está ahí, a la vera No la veo Ah, vale, ya la veo Te tiene que cargar el bicho Si no me dejarán sentarme, ¿no? Básicamente Más o menos aquí Si te ha ponido dos manos, mejor Ah, ya Porque tienes teques frontales Primero es que no veo Tu pincha Lo que veo Vale Yo tengo la de cinta a la vera No me acuerdo si hay otra más cerca, ¿vale? Pero puede que haya otra más cerca, no me acuerdo Lo que estoy viendo es que me quiero aumentar los frascos Creo que sí, que hay más cerca Pero todavía falta un rato Para que la llegue Entonces aguanto sin mejorarla Pues ya lo que tú veas Creo que hay un jefe por medio ¿Un jefe por medio? ¿Un jefe por medio? Como el que te has matado No hay en plan súper tocho Bueno, de hecho creo que hay dos jefes por medio Joder, cabe los reglas más Vamos a mejorarla, venga Vamos a mejorarla, venga Monida Una para transformar No, es un esto Da igual Una Para hueco Que eso ya no cuenta Eso no mejor Un lugar hueco Estoy mirándome cuantas veces a vivo Que con diez creo que voy a ir con poquito De hecho, si está en vivo Invoca a Soler Aquí Pago un jefe ¿Sus jefe o jefe gordo? Regula Tampoco muy fuerte Tampoco muy fuerte Como el que te has matado ahora mismo Más o menos Mierda Bueno, entonces un poquito más Es que el de ahora ha sido mierda No me lo pueden negar que no haya sido mierda ¿O no? Bueno Eh... Ha sido una mierda Es interesante Vamos a dejarlo Vale, me quita mi de vida Pero entre desto y buh 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 Le meto yo una que no vea Bueno, yo creo que aquí En el siguiente vídeo Pues continuaremos En la ruina de los demonios Con cinco frascos de estus Una hacha del cabello negro Y mucha gaya Hasta luego Así que nos vemos en el siguiente capítulo Adiós